Hola a todos, bienvenidos a Pop Talks, yo soy Karla Medina y estoy feliz de tener otra transmisión con ustedes. Hoy va a ser un martes súper especial, vamos a estar dialogando con Eric Heiser, nos va a estar contando acerca de este gran proyecto que se estrena el día de mañana, así que los invito a que empiecen a poner todas las preguntas que tienen para él, porque vamos a estar dialogando también con ustedes, va a ser así como un pimponeo de preguntas y lo vamos a pasar súper bien. Veo que Eric ya se conectó, hola Alex, hola a todos los que se están conectando, y les quiero decir que los invito a que se descarguen la nueva app de eVideo News, está increíble, es totalmente gratis, funciona para iOS y para Android, y cuando ustedes tienen esta app, les llegan notificaciones de noticias del entretenimiento, para que estén al tanto de noticias de la realeza, de las Kardashians, de moda, de fitness y de mucho más. Entonces, les recomiendo, yo me la acabo de descargar hace unos minutos y estoy maravillada, eVideo News. Y ahora sí vamos a comenzar, hola Eric, ya te vi, ya te vi, a ver, transmití. Me encanta esto, poder transmitir desde la comodidad de nuestro hogar y compartir con ustedes, de verdad que es algo que me ha encantado esta cuarentena. ¡Hola! ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué emoción poder platicar contigo. Qué emoción, yo siento que después de estos días en los que hemos estado más en casa, que hemos compartido más con nuestros seres queridos, pero hemos dejado a lo mejor de salir, de conectar con otras personas, esto es como un regalito, ¿no? Decir, ay, sí puedo, me puedo conectar así, puedo venir a platicar y compartir. Sí, es súper bonito poder platicar con alguien y usar las redes y la tecnología para las cosas que importan, para construir, para acercarnos a los nuestros, de verdad que qué bueno que tenemos tecnología, porque si no sería mucho más complicado. Así es, cuéntame dónde te encuentras ahorita, en qué parte del mundo, ¿estás en México, en dónde estás? Estoy en casa, en la Ciudad de México, le hemos pasado aquí desde que comenzó todo esto, las recomendaciones de guardarnos en casa. Hemos estado aquí, así que, pues aquí, feliz en casa, guardadito. Me encanta, me encanta, mi Erick. Oye, cuéntame, porque yo sé que al principio de este encierro, por así decirlo, estuviste muy conectado con tus redes, después no vimos mucho, pero ahora sé que tienes mucho de qué hablar, sé que mañana es un día súper especial. Platícanos al respecto. Pues emocionadísimo, no puedo creer que el día está a punto de llegar. Mañana es el gran estreno de Oscuro Deseo, que se estrena en más de 190 países. Un proyecto que sin duda alguna, pues no solamente creo que va a cambiar mi carrera, sino que al momento ha cambiado mi vida. Me siento profundamente agradecido de ser parte de un proyecto como este, un proyecto que cuente una historia distinta, que invita no solo a los espectadores a consumir otro tipo de contenido, sino también a las producciones, a que poco a poquito nos vayamos abriendo a contar historias distintas. Este es un thriller y por eso toco este tema. Pocas veces en México se han producido thrillers. Entonces creo que estamos entrando en una nueva etapa de entretenimiento en el cual no solamente el contenido importan hoy, las grandes historias, sino también darle al espectador algo más. Y Oscuro Deseo es una caja llena de sorpresas. Tocaste un punto súper interesante y súper importante, que es el de presentar contenido o historias nuevas. Creo que sí estamos acostumbrados a ir por una línea nosotros como espectadores, de decir, bueno, ya estoy acostumbrado a ver esto. Y cuéntame, cuando leíste por primera vez este guión, ¿qué dijiste? O sea, ¿sí pensaste esto va a cambiar, esto va a revolucionar un poco la manera de contar historias, cuando menos en nuestro país? Pues lo primero que dije es lo hago, así de tengo que hacer este proyecto. Yo me encontraba en una etapa en la que venía saliendo de un proyecto que fue muy demandante y necesitaba descansar porque estaba exhausto, por salud mental y por salud física también. Y entonces me invitan a hacer este proyecto y lo primero que les dije fue, la verdad es que necesito descansar. Te agradezco la invitación, pero necesito descansar. Y Ana Vega, que es la directora de casting de Argos, que aparte es una gran amiga, Ana me dice, Eric, por favor lee este proyecto, te voy a mandar los tres primeros capítulos, solamente léelos y si de plano después de leerlo sigues muy cansado, pues respeto por completo tu decisión. Y entonces los envió y yo estaba literal tirado en mi sofá. Y en cuanto llegaron agarré mi iPad, abrí el iPad y comencé a leer los capítulos y no pude parar, desde que comencé no pude parar hasta haber leído el tercero y me quedé con ganas de mucho más. Y en ese momento tomé el teléfono, le llamé a Ana y le dije, Ana, ¿dónde firmo? Yo sí o sí tengo que hacer este proyecto. Me parece una historia, no solamente que te atrapa desde un inicio, una historia distinta a una historia en la que todos los personajes son no tridimensionales, son como una cebolla a la cual le puedes ir quitando capas y capas y capas e ir descubriendo cada vez más acerca de los personajes. Una historia llena de sorpresas, una historia que presenta también a la mujer, a una mujer entera, a una mujer dueña de sí misma, o en general mujeres dueñas de sí mismas, mujeres que toman decisiones. Y eso me llamó muchísimo la atención, que presentar a mujeres empoderadas sin tener que minimizar también el papel de los hombres en esta historia. Una historia creo que muy equilibrada, da una historia de verdad fascinante. Entonces, no puedo estar más emocionado. Dices, ya mañana es el gran día y creo que me brillan los ojos y me emociono cuando lo digo porque de verdad es un día importante. Se te nota la emoción y me encanta porque siempre ha sido así, siempre ha sido muy transparente y es algo que me encanta de ti, de tu carrera y de cómo te presentas también en las redes, que muestras, no muestras un personaje, muestras a Erick y eso está increíble. Mencionaste las cosas súper cool. Primero mencionaste Anita Vega, que es lo máximo, y quería como tocar este tema porque qué importante es rodearte de estas personas que te conocen y que además te aconsejan en este proceso. ¿De qué proyecto venías? ¿De Los Miserables? ¿De Ingobernable? ¿Cuál era el que te tenía así un poquito más desgastado? Preso número uno. Ah, preso número uno. Que fue de verdad desgastante. Sí, sí. Pero bueno, ese es otro tema, ya lo platicaremos. Sí, ya lo platicaremos más adelante, pero qué increíble y qué padre, si ella no lo hubiera puesto, o sea, cómo las cosas son perfectas y tenía el ojo para ti. Entonces es increíble cuando eso sucede y esa magia sucede, que alguien dice, es que yo leí esto y estoy segura, segura que le va a gustar porque lo conozco, porque conozco su trabajo, porque sé por dónde va. Y hay algo mágico que tienen las verdaderas directoras de casting, que es ponerte en un papel en el que quizá jamás te hubieras imaginado estar. Y eso fue lo que más me gustó, que me invitó a retarme a mí mismo. Me estaba invitando a construir un personaje que es 10 años más grande que yo, que me obligaba a tener una serie de transformaciones, tanto internas como externas, y que definitivamente considero que es uno de los retos más grandes que he tenido en mi carrera, sobre todo por el momento en el que me encuentro y porque creo que hoy en día tengo estas ganas de jugar, de seguir explorando, y de verdad no me importa probar nuevas cosas y saltar al vacío independientemente de que las cosas salgan bien o no. Y creo que eso también es muy valioso. Me considero una persona que le gusta asumir riesgos, que me gusta incomodarme constantemente para salir de mi zona de confort y buscar nuevas cosas y seguir creciendo. Y este proyecto representa todas esas cosas que quiero y que amo en la vida. Además, el segundo punto que tocaste, que me parece interesantísimo, y lo agradezco muchísimo como mujer, como actriz, como profesional, como persona, el que tú hayas tenido esa sensibilidad de percibir estos personajes al igual. Hemos estado acostumbrados a tener la típica historia cliché donde la mujer a lo mejor es un poco más vulnerable, o la típica historia cliché que forzan que la mujer sea más empoderada y entonces ponen al hombre un poquito más vulnerable. Y siento que esto también tiene que ver con que eres vocero de esta iniciativa increíble que es Spotlight con la ONU, que sé que estás apoyando también a las mujeres. Entonces estás como muy empapado de este tema y se nota y se ve reflejado también en las decisiones que tomas a la hora de hacer algún personaje, ¿no? Definitivamente. Creo que hay muchas cosas que están cambiando en el mundo para bien. Creo que estamos sembrando una nueva conciencia que los jóvenes estamos asumiendo papeles en los que decimos hay que cambiar las cosas y hay que dejarle un mejor mundo a las generaciones que vienen. Un mundo en el que estamos comenzando a romper con muchos estereotipos y con muchos mensajes que han sido sembrados en nuestro ADN durante cientos o quizá miles de años y que tenemos que cambiar. Y sí, justamente me enorgullece mucho poder ser vocero de una iniciativa como Spotlight que justamente está buscando erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas, no solo en México, sino en Latinoamérica y el mundo. Hay un enorme trabajo por hacer. Yo siempre digo que el trabajo comienza en uno. Uno no puede creer que las cosas cambien hacia afuera sin trabajar primero en uno, ¿no? Y yo personalmente trabajo todos los días para eliminar todos esos mensajes y todas esas conductas que quizá fueron sembradas en mí y que hoy entiendo que no me ayudan a vivir y que no me ayudan a construir una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria en todos sentidos. Entonces, bueno, yo trabajo en mí, me enorgullece muchísimo trabajar en esto y creo que, pues, es momento de que, digamos, basta, basta todo tipo de violencia y es momento de que la mujer recupere el primer. Perdón, me entró una llamada con todo el que le puse en nocturno, cosas que pasan de la vida. Cuéntame, porque justo hace unos meses, se puede decir, estuve hablando casi al principio de la cuarentena con Alex Spitzer y él también estaba muy emocionado porque decía, se me dio la oportunidad de hacer un papel que nunca antes podía haber hecho, ¿sabes? O sea, esa versatilidad de poder hacer algo totalmente distinto y eso me encanta. Ya habías trabajado con Alex, ya habías trabajado con Maite en otros proyectos, ¿se habían coincidido todos? No, es la primera vez que trabajo con, pues, con prácticamente todo el elenco. Nunca había trabajado con Maite, nunca había trabajado con Alejandro Spitzer, nunca había trabajado con Jorge Poza, ni con Regina Pavón, ni con María Fernanda Yepes. Entonces, es maravilloso encontrarme con ellos. Son actrices y actores con los que yo tenía muchas ganas de trabajar. En el caso de Alejandro Spitzer, yo llevaba muchos años siguiendo su carrera de cerca, diciendo, qué chavo tan talentoso, ¿no? Es de estos jóvenes que viene pisando muy fuerte, que se arriesga a contar historias distintas, que busca no solamente entretener, sino sembrar un mensaje distinto a partir de lo que hace. Y tenía muchas ganas de trabajar con él. Por ahí estuvimos cerca de trabajar hace tiempo en una obra de teatro, pero no logré hacerlo. Y moría de ganas de trabajar también con Maite. Nos habíamos conocido, pero pues nunca habíamos coincidido. Y lo mismo con Jorge Poza, a quien amo y admiro, y con Regina. Creo que, de verdad, esto en todos sentidos ha sido una oportunidad de vida hermosa. Coincidir con ellos es, de verdad, una de las mejores cosas que le han pasado a mi vida y a mi carrera. Y es que es increíble, porque ya sé que se conocían. Y por eso me atreví a preguntar si había trabajado juntos o no, porque no lo recordaba. Pero luego pasa que los conoces, son incluso tus amigos, y tienes esas ganas. Y de repente se da esta magia, se da este proyecto. Y dices, bueno, ya, por fin se nos da la oportunidad. Y también conoces a estas personas desde otro perspectiva, desde otro punto de vista, como compañeros de trabajo, que también es distinto, ¿no? Sí, puede sonar de verdad clichesoso, pero lo que sucedió en Oscuro Deseo es algo que voy a recordar por siempre. No solamente trabajé con estos grandes actores y actrices, sino que formamos una familia. Yo no creo que la serie hubiera sido posible, ni se hubiera logrado lo que se logró, si no hubiéramos formado este equipo que de verdad fue tan y tan sólido que nos convertimos en hermanos. O sea, creo que después de que terminamos de filmar, nunca había visto a tantos compañeros de trabajo en los meses subsecuentes. Y acá nos reunimos cada vez que podemos. Hemos hecho reuniones por Zoom también porque nos extrañamos. Y lo que se construyó de verdad fue hermoso. Y creo que la química y el resultado lo podrán ver a partir de mañana en Oscuro Deseo, porque se ve. ¿Eres de los que sí ves literal el proyecto como audiencia normal? Porque yo sé que una cosa es trabajar en un proyecto y al final del día pues no estás a lo mejor enterado de cómo es el resultado final. ¿Sí te sientas a ver literal con palomitas tus propias series? No he visto, no todos los proyectos. Creo que también con los años he ido cambiando. Antes era demasiado inquisitivo conmigo mismo. Las críticas hacia mi trabajo eran demasiado fuertes. De tal manera que yo no podía disfrutar cuando veía los trabajos en los que yo participaba. Pero hoy en día sí, desde hace varios años ya me siento y disfruto mucho el proyecto y trato de separarme de mi trabajo como actor y trato de verlo como espectador y sacar unas palomitas y conectarme con mi niño y disfrutar el proyecto. Y ya tuve oportunidad de ver Oscuro Deseo. La vi hace algunas semanas que Netflix amablemente la compartió con nosotros. Y de verdad que la gocé de principio a fin. Tú sabes cómo es esto, ¿no? Y cómo muchas veces, como lo decía, como actores o como esta gente que participa en esta industria nos criticamos mucho y vemos cosas que a veces el espectador no ve. Y en esta serie realmente pude desconectarme y disfrutarla. Ha sido muy gozoso el proyecto en todos sentidos. De verdad creo que es un proyecto que vuelvo a subrayar, que no solamente ha cambiado mi vida hasta el día de hoy, sino que creo que en muchos sentidos puede cambiar mi carrera. Ahora cuéntame qué ves tú como espectador, sobre todo ahora que tienes tiempo, porque generalmente cuando yo hago este tipo de preguntas en una situación donde no hay una pandemia, pues todos me dicen es que estoy trabajando, no tengo tiempo de ver contenido. ¿Qué ves tú ahora que sí hay tiempo como espectador? ¿Qué te ha llamado la atención? Veo proyectos del tipo de Oscuro Deseo. Yo soy amante de los thrillers, de las películas de suspenso. ¿Qué te puedo decir? De lo que más me gusta, de lo que hay en Netflix, hay una serie que se llama El Perfume, que está basada, y digo, bueno, un poquito, que retoma algunas cosas del libro de Patrick Susskind. Me parece una serie verdaderamente increíble en todos sentidos, dirección, fotografía. Hay una que se llama The Alienist, que me fascina también, que ya viene la segunda parte. Independientemente de que haya participado en ella o no, pues soy fanático de Sense8. La he visto, no te decía cuántas veces. Me parece una serie muy valiosa en todos sentidos. Chef's Table. Soy amante de la gastronomía. Sí. Creo que lo que más veo son programas de cocina en las diferentes plataformas de streaming. Chef's Table, hay otro programa que se llama, creo que The Chef, que sale John Favreau y Roy Choi, que es un chef increíble, y tiene un programa que salió después de una película. Y bueno, me encanta porque ves a la gente cocinando casual, en su casa, ¿no? Y tienen diferentes invitados, a Gwyneth Paltrow, a diferentes actores, ¿no? Y los ves haciendo algo que yo considero un arte, que es la gastronomía. Yo neto soy amante del buen comer. Me la paso cazando nuevos restaurantes. Y voy también, cuando se me da la oportunidad por el mundo, buscando, siguiendo a diferentes chefs y diferentes restaurantes, porque no hay cosa que más disfrute que sentarme a comer en un buen restaurante. Creo que son de las cosas que más me duelen de todo esto que ha pasado. No solamente lo golpeada que está la industria gastronómica, sino lo mucho que me duele también no poderme sentar con libertad en algún restaurante en este momento. Sin embargo, es una oportunidad de explorar tu chef interno, si estás viendo Chef's Table. A mí cuando menos me pasa que veo este tipo de programas y me inspiro en la cocina. ¿Si eres bueno en la cocina? Sí. ¿Cuál es como tu platillo estrella? No piense a cuánto lo disfruto. La verdad es que no tengo algo que sea así como de, uy, voy a cocinar esto porque soy el experto. Me gusta llegar, ver qué tengo, tanto en el refrigerador como en la alacena y ponerme a inventar cosas o a probar. El otro día hice un pad thai por primera vez. ¡Ay, yo también aprendí a hacer pad thai! Que fue increíble. Y es increíble como todos los ingredientes y demás, ¿no? Y la verdad es que es un platillo delicioso, muy fácil de hacer. Hace unos días hice mole, porque me acordé que tenía un mole guardado, que era un mole con manzana y fue un mole increíble. Fernanda estaba fascinada, hizo un mole con arroz rojo. ¿Qué más? He hecho un poquito de todo. Hice un lomo de cerdo al horno el otro día, un centro de filete al oporto, unas papas al romero, hice tortilla española por primera vez. En fin, he estado experimentando porque de verdad es algo que amo. Yo he dicho que si no fuera actor, definitivamente hubiera estudiado para ser chef. Sí te veo. Tienes como todo el tipo. Así, claro, porque hoy me puse algo que parece como una filipina. Sí. Me encanta. Me encanta. Tocaste el tema de Fer, que Fer es espectacular. De hecho, la última vez que la hablamos, Lo máximo. Tuvimos una conversación súper increíble en el que estábamos hablando del empoderamiento femenino y ella habló de ti, increíble también, porque digo, estoy con una pareja que me deja ser yo, que me deja ser fuerte, que puedo ser esta mujer espectacular y empoderada y él está ahí apoyándome y me pareció increíble que compartiera eso. Y también quiero aprovechar para felicitarlos. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Cuéntame, ¿cómo fue? Échanos el chisme. ¿Desde cuándo lo estabas planeando? ¿Cómo fue todo? No, yo llevaba muchos años. Llevaba, digo, no muchos años, más bien llevaba como año, como año y medio, más o menos, planeándolo. Año, dos meses por ahí. Tenía el anillo guardado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde lo tenías guardado? Así, en un lugar súper secreto. La cosa es que yo siempre había soñado con hacer un momento que fuera completamente nuestro, un momento que fuera, que fuera mágico y que tuviera mucho que ver con la manera en la que los dos somos. yo jamás me imaginé hacer algo como en un restaurante o con fuegos artificiales porque creo que ambos ambos creemos que las cosas más simples de la vida están, digo, las cosas más bellas de la vida están en las cosas simples. Entonces, la verdad es que creo que no encontré mejor momento y algo más íntimo y algo verdaderamente inolvidable que hacerlo aquí en cuarentena, en casa y poder entregarle algo que ambos consideramos que es el símbolo de nuestro compromiso. Nunca hemos soñado con casarnos y hacer una gran boda, pero sentimos que tenemos un compromiso de vida desde el día que comenzamos con esta relación y lo platicamos muchas veces y yo como soy un tipo chapado a la antigua, independientemente de que queramos o no queramos boda, yo quería encontrar algo en donde pudiera depositar este compromiso y que pudiera materializar este compromiso y tener un símbolo que recordáramos por siempre. Entonces, me pareció bonita la idea del anillo y de verdad, construimos un momento mágico aquí, súper íntimo y un momento que creo que los dos vamos a recordar por siempre. y justo cuando hablé con Fer, alguien le preguntó porque estaba yo en una alfombra roja y antes de que pasara conmigo, escuché que le preguntaban ¿pero cuándo? ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿y cuándo se van a casar? Y cuando llegó conmigo le dije, qué increíble que como mujeres y también a ti te debe pasar, no es cuestión de género, pero cuando estamos en pareja o cuando no tenemos pareja siempre está esta presión social. Ahora ustedes son figura pública y han compartido que son pareja desde siempre. Entonces, sí mantienen su privacidad, pero todo el mundo sabe que están juntos. Entonces, siempre es más ¿cuándo vas a tener novio? ¿cuándo se van a casar? ¿cuándo van a tener hijos? Y la presión mediática para ustedes fue muy constante y lo que y Fer se reía, me decía qué bueno que me dices esto, yo estoy muy bien. O sea, yo ya estoy comprometida con Eric. O sea, yo ya, para mí esto es una formalidad. No necesito un papel, por más cliché que suene, no necesito esto para que valide mi relación. Sin embargo, o sea, no hay prisa, sin embargo, estamos viendo a ver qué onda. Y entonces, cuando yo me enteré de esta noticia, dije, qué bonito que no hubo esta presión que ustedes vivieron a su momento. ¿Cómo sobrellevar esto? ¿Cómo sobrellevar la presión social? Y esto lo digo para, por mí, y por toda la gente que está conectada de unos expertos, ¿cómo sobrellevar estas presiones de cuándo, 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 cuándo? Creo que tiene que ver con serle fiel a lo que uno cree, a lo que uno siente y a lo que uno piensa. yo siempre digo como consejo, hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en nuestros instintos, hay que confiar en lo que somos y en quienes somos. Creo que cuando eres seguro de ti y seguro también de la pareja que tienes al lado, pues no hay ruido que pueda afectar absolutamente nada, ¿no? y en nuestro caso pues siempre hemos tenido conciencia de que ambos somos figuras públicas, pues de que tenemos una relación muy bonita y que el espectador también quiere saber siempre más, pero también consideramos que hay lugares sagrados y hay cosas que se deben quedar en lo privado, entonces hay muchas cosas que tampoco nosotros compartimos, no somos de estar posteando fotos juntos de todo lo que hacemos, ¿no? y de lo felices que somos porque creo que hay cosas mucho más importantes las cuales comunicar, como te decía, creo que tanto a Fer como a mí nos gusta usar las redes para construir, no solamente para entretener, yo no uso mis redes para bailar y entretener al espectador y ser una figura pública cercana a la banda, ¿no? Yo uso las redes para comunicar lo que considero que es importante y para construir trabajando en equipo y entonces creo que cuando de verdad tienes muy claro lo que quieres y tienes muy claro lo que eres, pues no hay, como te decía, ruido que pueda interponerse o barreras que puedan interponerse o que puedan venir a afectar pues tu paz o nuestra paz, ¿no? Nosotros lo hemos dicho de verdad muchas veces, tenemos una relación muy sólida porque respetamos la individualidad del otro porque somos una pareja que decidió avanzar hacia el mismo lado pero cada uno avanza también en su propio carril de aprendizaje y nos vamos jalando de repente de la mano, ¿no? Y de repente uno va y explora una cosa y el otro va hacia el otro lado y nos volvemos a encontrar, creo que de eso se trata la vida, somos individuos que deciden todos los días estar juntos y eso es mágico porque la relación ha sido fascinante desde hace seis años, todos los días decidimos que está increíble estar juntos y nos la pasamos renovándonos y reconstruyéndonos en lo personal y en pareja también. Qué bonito, escuchar eso me da como en el amor. Llega, de verdad, llega cuando menos te lo imaginas. Llega, llega y llegará cuando tenga que llegar. Yo creo que una de las cosas más importantes para que una pareja funcione es que haya una admiración mutua, no en el lado del fanatismo sino en el de híjole, me encanta esto que haces, soy muy pan de tu trabajo, ¿sabes? ¿Cuál es tu proyecto favorito de Fernanda? Creo que por todo el proceso que vivió y por la cantidad de cosas que se movieron tanto personal como profesionalmente durante el proceso en el que estaba filmando Dulce Familia, es uno de los proyectos que creo que más nos han enseñado y que creo que más le han enseñado a Fer, no solamente en lo personal sino también a nosotros como pareja. Cuando tienes que transgredir tu cuerpo para poder construir a un personaje, esta decisión que tomó Fer de subir tantos kilos para poder hacer este personaje y todo el proceso de aprendizaje que vivimos a raíz de esa construcción de personaje fue de verdad maravilloso, es un proyecto que recuerdo con mucho cariño aparte porque me permitió a mí no solamente hacer como nuevos compañeros de trabajo con los que estoy construyendo cosas y vienen nuevos proyectos sino también amigos de vida y haber viajado a Chile y haber estado en la isla de Pascua creo que nos cambió también la vida a ambos y es uno de los lugares que recordamos con más cariño entonces creo que ese ese es uno de mis proyectos favoritos pensé que me ibas a decir ese porque porque fue un proceso psicológico también ¿sabes? y tú como pareja estar ahí acompañándola de que yo sé que Fer siempre ha sido una mujer que cuida muchísimo su alimentación su ser es una persona que está muy centrada entonces el transformarte y el ver cómo te vas transformando y reconocerte y verte también en el otro personaje no debió haber sido nada fácil entonces qué padre contar con esta complicidad y tener sí tenerse el uno al otro y tener oportunidad también de decirle a la gente hoy en día los medios la publicidad y las redes sociales presentan constantemente estos cuerpos perfectos y estas personas bellísimas y con siete filtros y es importante decirle a la gente que el estándar de belleza está en otro lugar que la perfección humana no existe que somos perfectamente imperfectos y esa es la magia de la vida y que no tenemos por qué estarnos preocupando por cómo nos vemos o qué tantos músculos tenemos o qué tanta grasa abdominal creo que hay que disfrutar la vida y a construir las cosas que son verdaderamente importantes que tienen que ver con nuestra mente y con nuestro corazón y ahora para cerrar voy a cambiar la pregunta para ti en qué proyecto o qué personaje fue muy especial tener a Fer de tu lado y que te apoyara por el proceso que tuviste que vivir en ese proyecto lo primero que me viene a la mente es en todos siempre está siempre está conmigo en en todos creo que vuelvo a oscuro deseo y vuelvo a creo que es oscuro deseo la respuesta porque me tocó adentrarme en un proceso muy complejo en un proceso en el que tuve que probar muchas cosas a nivel físico tuve que aprender a andar con un bastón todo el tiempo yo estuve probando eso muchas semanas antes de empezar a filmar y lo usaba durante mi vida y constantemente le preguntaba a Fer ya se ve lo suficientemente orgánico ya parece que sí ese es parte de mí y Fer siempre me ha acompañado durante todo el proceso durante todas mis locuras todas las cosas que quiero estar probando y estar construyendo y fue un proceso fascinante este de oscuro deseo y bueno pues qué mejor que haberlo hecho en compañía de Fer que me acompañe en todo qué bonito cuéntanos un resumen breve para lo que vamos a poder ver el día de mañana ya en Netflix con oscuro deseo porque yo ya he leído la pequeña descripción que han estado publicando pero quiero saber un poquito más adelántanos algo déjanos la pregunta si si quieren verlo pueden ver los primeros 13 minutos en la cuenta de Maite o en la cuenta de Regina Pavón o en la cuenta de Muy Netflix están los primeros 13 minutos yo no pude subirlos porque hubo una complicación ahí con con Instagram que bajaba mi video y bajaba mi video porque decía que no tenía los derechos para subirlo pero bueno en lo que lo arreglan pueden visitar la cuenta de y ahí pueden ver los primeros los primeros 13 minutos y pueden esperarse cualquier tipo de sorpresa y lo que verán mañana es la historia de una mujer que durante un fin de semana en el que va a ver a una amiga que acaba de divorciarse y va a acompañarla durante este proceso deciden salir de fiesta y en esa fiesta conoce a Darío Guerra que es el personaje que interpreta al Spacer tienen una noche de pasión desbordada y después de esa noche Alma regresa a la Ciudad de México a tratar de olvidarse de eso que sucedió pero pues fue tal la pasión y la emoción que vivió que no se puede desprender y en ese momento se da cuenta que no solamente compartió una noche de pasión sino que comparten muchas cosas de su pasado y en ese momento empiezan a salir todos los secretos y empiezan a conectar con todos los personajes y ahí es donde entro yo que soy un expolicía que ahora hace trabajos como investigador privado y de alguna manera Esteban que es mi personaje se encarga de reunir todas estas piezas que van conectando a todos los personajes con sus oscuros deseos y no siempre los conecta ya la verdad ya la verdad ya la verdad mañana la verdad nos dejaste enganchados Eric gracias por tu espacio gracias por tu tiempo por tu trabajo eres un excelente actor pero sobre todo eres un excelente ser humano gracias por compartir y nada espero vernos muy pronto y y nos veremos en la boda venga si se hace ya te estaremos avisando le estaremos avisando a todo el mundo gracias muchísimas gracias podría quedarme aquí platicando contigo toda la tarde gracias por este espacio y gracias a toda la gente que se conectó hemos estado tan clavados en la plática que no he estado comentando la cantidad de mensajes que hemos recibido la cantidad de cosas lindas que nos dicen y bueno le agradezco al público que es por el público que pues que hago lo que hago y que estoy en donde estoy así que mi agradecimiento siempre a toda la gente que nos sigue muchas gracias Eric nos vemos muy pronto nos vemos mañana nos vemos mañana por favor escríbeme a ver qué te pareció cuando la veas cuéntame que que tengo de verdad mucha mucha emoción por saber que pues qué piensa toda la gente te lo prometo que sí gracias Eric hasta luego chao bonito día bye pues gracias a todos por conectarse les prometo que este live va a quedar guardado va a estar en el IGTV de eOnlineLatino y también van a poderlo disfrutar próximamente en el YouTube oficial de eOnlineLatino les recuerdo vayan por favor a descargar totalmente gratis la app y video news para que les lleguen notificaciones diarias con todas las noticias del entretenimiento más increíbles quieren saber qué onda con la realeza con las Kardashians con la moda con fitness y mucho mucho más vayan y descarguen y video news totalmente gratis disponible para iOS y para Android gracias a Maite Perroni Lovers a Sonny Bass Erival desde Ecuador también vi que estaban en Guatemala Magali Cirly y todos los que se conectaron de verdad les agradezco nos vemos a la próxima en otra Pop Talks Gracias por ver el video